Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el video. Buf, va a ser complicado de entrar por aquí. ¿Linearme a Jägger? Yo no. Es uno por ahí a la izquierda. En dragón el Jägger. Entra Miguel, no entra. Me está disparando. Vale, pero no entro. No hay nadie. Ahí no a la derecha. Joder, justo tío. Ah, como Dios ataca por aquí sin Monty, tío. Hay una recepción, Paco. Detrás de ti, vaya. Sí. Están las escaleras de Main. Y va... Va para dragón. Ahora te cruzará por ahí, por donde estabas apuntando te va a cruzar a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, te va a cruzar a Aruni. ¡Ay, qué mal! Apuntaste ahí mal. Tiene que haber pillado el Monty, tío. O sea, que el Monty está súper bien. Ponte por aquí en Main, no estoy intentando cerrar pa'o. ¿Qué ves, Paco? No voy a tener un PEMS. Espera. Vale, dale. Ay, que no llego. No llego. Tienes que tirar otro, eh. Hay uno por abajo, eh. Joder, no voy a llegar otra vez, no me lo puedo... No, no voy a llegar. No, no voy a llegar. Yo tengo PEMS, eh. Tengo PEMS. Mete, mete una PEMS. ¿Dónde, dónde? Es un Bandit. Mete donde quiera. ¿No está quemando? No. Sí, está quemando. Tengo uno aquí abajo en el Monty. Conmigo, delante mío, delante mío. ¡Hostia! Joder, que le caja... ¡Puta, caray! ¡Qué mierda de Killkamer, tío! ¡Qué desastre! Que vaya one-top, ¿no? ¿Cómo hay un pick one? Claro, estará poniendo ahí guabaldos. ¡Hostia! ¡Me mata, tío! Soy gilipollas. Si soy el Breacher, ¿qué hago? Madre mía, qué cagada. Y ni flashes ni nada. Pem-3, ¿qué me mata? Joder... ¡Me matao! Melusis baby low. Eso es muy buena, Ale ya con calma. ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Qué cagada? ¿Por arriba? ¿Es muy casita por... Por la piscina? Un, maybe near stairs, guys. Si, drop it stairs. Me ponen muy nervioso las ases con mira corto. Mi amigo. Una cámara aquí. Qué buena está la sandía. Vale, hay uno en cada bomba. Hay uno subido a uno de los... El estrecha está muy low. Recruce, recruce. Dispara un poco para que estén. Qué buena. El bandit está en la otra bomba. Y el otro puede que estén main stairs. El de smoke. ¿Ponison ahí? No me quedan. Voy yo adelante. Tranqui, tranqui, maestro. No puedes hacer muchísimo. Hay cuatro, tío. Está en... Samurai. En mitad de Samurai detrás de la vitrícula. Una bomba en cada. Más o menos. A que le he fallado el bar. Eso no se te va a subir. Está el otro... Entrale, entraale. El último. ¿Dónde? No. Es un personaje un poco flojo. No. Y no. No, no. Ok. No sé, pensé que se iba a mover más esto. Viene por habitación, ¿no? ¿Esto va a dejar de hacer rapel o qué? ¿Por qué se mete uno por habitación? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Uno dentro, uno dentro. No sé, me cago. ¿Estás en you? ¿Estás en you inside? Ya no hay mitad de vida. Ahí no hay nada. No hay nada. Lo que me trae está en you inside. Ahí en you inside went. Se hacen rotación por tambor. No hay nada. No hay trumps. L es en tambor. No hay nada. Vamos a ver. Junto y está dentro. ¡Suscríbete y está dentro de la mesa. Vamos a ver. Vamos a ver. No hay nada. Vale, vamos ¿Diamante 3? Eso está mal No sé por qué pone diamante 3 Ah, que va a poner Fenris ahí fuera para hacer run-up No sé, tío Estamos jugando en PC, que puedes hablar Pídelo, Nico, cabeza Puerta de mí Vaya piña por abajo Te ha tocado a Yena, tiene un par de tiros Claro, tienen drones en punto Aquí, tienes un drone No volverá a curarte La Yena sigue abajo en main El drone ya no se va a gustar Esto está activado Vale ¿Qué brichan? Ahí adelante ¿Se lo hay que amo? De abajo no hay nadie ahora ¿Se ha metido? Vale, muerto Tengo aquí a uno Qué fuerte está hasta angulillo, tío Cuando brichean lo abres Vale Puedes mirar aquí Maestro, no van a entrar Sí, sí, sí Entra uno No pasa, no pasa Vale ¿Se vuelve para la derecha? Qué buena, el Mirk Está en la derecha Está abajo, tú No, yo he gastado con Maestro No, yo he gastado con Maestro Habían puesto doble Nomad ¿En serio? Nico, muchas gracias Ah, vale, hola Digo, como lo has abierto Vale Vale Está la ámpora de ventana de cocina Vale Guay, aquí hay un Fenrir De locos ¿Se escucha afuera? No sé Están golpeando este caso ¿O el de abajo? ¿El de abajo? ¿El de abajo? ¿Pero el de EO? Puede ser el OVOL de arriba No lo sé No hay agujero ahí No, entonces es el de Es el de arriba Y Ivana Es el de abajo El poder de la ERA ¿Puedes meterme un escopetazo aquí, Maestro? A ver si esto se rompe Ah, no Que no eres tú Que está ahí abajo Calla Voy, voy No quiero romper Cuidado que no ha habido ¿Murió Senz? No No, no está en el rappel Ahí no hay rappel arriba Ahí Joder Tío, no se mueve nada la ERA Yo pensé que No, estas maderitas No sé si se rompe Con escopetas se ha quitado Lo de los lados no se quita Ah, no Pues ya está Era lo de los lados Ni idea dónde está el último Estaba en el rappel Este ya ha muerto Yo maté al rappel Se come una alarma Se han parcheado Uy, eso es arriba No se entera de nada esta mujer, eh Estaba mal fortuneada Si, ya me ha gustado la ERA Esa habilidad es una mierda Pero, bueno, una mierda A mí como pinta Ole Gracias, Fran Gracias, Fran